Buenas estupendas y maravillosas mañanas, mis bellas flores, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo a un nuevo vídeo, para las que acabáis de llegar, mi nombre es Arantxa Tengo un perfil en Instagram, os lo dejo por aquí, arantxa.carballo Y bueno, en el vídeo de hoy, pues os traigo un nuevo haul En esta ocasión no solamente es de Ikea, como en el anterior, sino también de Westwind No sé si recordáis que hace unas semanas, en el room tour del salón, os enseñaba una estantería que tengo en el pasillo Y que tenía pendiente decorar, y el propósito de este pedido es precisamente decorar esa estantería, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar primero todo lo que he pedido de Ikea, después todo lo que he pedido de Westwind Y os dejaré los precios por aquí puestos, porque es algo que me pedisteis en el anterior haul, ¿vale? Me pedisteis que os dejara los precios, y así lo voy a hacer, florecillas Así que nada, os voy a enseñar Bueno, la primera pieza que os quiero enseñar es esta cómoda de... Que se ve fatal, con el brillo del espejo O sea, del espejo, ¿no? De la ventana Es una cómoda de madera natural, ¿vale? Tiene cajoncitos Las que me seguís, ya sabéis que tengo Una en el salón Otra en el despacho Otra en el dormitorio de Ales Y esta es la cuarta ¿Por qué quiero esto? Pues porque... La voy a dejar por aquí que pesa un huevo, florecillas Bueno, he vuelto El asunto es que... Yo esta estantería la utilizo como recibidor, ¿vale? Mi casa, la entrada es diáfana, ¿vale? Entras directamente a la cocina Y no tengo un recibidor como tal Entonces tenía la típica bandeja Donde dejas las llaves Y al final acabas dejando todo Bolis, gomas de pelo, horquillas, la mascarilla Quedaba más de mona en la estantería Y estaba ya un poco cansada de que todo eso quedara a la vista Entonces, esta mini cómoda, mini cajonera Como lo queráis llamar Me viene muy bien Porque, bueno, en un cajoncito estarán las llaves En otro cajoncito estarán las mascarillas O sea, es para que todo quede más o menos guardadito Y no quede a la vista Porque ya os digo que la típica bandeja desastre No puedo con ella ¿Vale? Entonces, la primera pieza clave es esta Porque ocupa prácticamente un hueco de... Bueno, prácticamente no Ocupa un hueco de la estantería Luego, ¿qué más cosas os enseño? Bueno, os he dicho que os iba a enseñar primero lo de Ikea Y luego lo de Westwind Pero creo que os viene enseñando ambas cuestiones Para que tenga más lógica Pues muy recogido En realidad no son farolillos Ellos en su página lo tienen como maceteros Yo en realidad no lo he cogido para colocar macetas Sino velas ¿Vale? Entonces, las quiero poner en la parte baja de la estantería Y... Para meter dentro En lugar de velas Como tal He cogido estas de Ikea Que... Que son de pilas ¿Vale? ¿Por qué? Porque si meto una vela grande Y la enciendo Como el cristal de arriba está muy pegado Porque la estantería tiene un hueco Un hueco como de 40 centímetros Me da miedo de que se queme por debajo el cristal Si yo prendo la vela Que ya me ha pasado en algún mueble Entonces, estas en concreto Que os digo Os dejaré la referencia por ahí ¿Vale? Son las Goda Ton Hay una de 13 centímetros y medio de altura Y otra de 9 y medio Y van para dentro de estos candelabros Florecillas Luego, en Westwind también he cogido dos jarrones Estos los quiero poner en la parte alta de la estantería Uno es este, ¿Vale? Que es brillo Y tiene el dibujo de esta cara Me gusta mucho porque es de inspiración nórdica Va muy en coherencia con el resto de piezas del salón Entonces, como la estantería sirve de transición Entre la cocina y el salón Pues poner algo así de nexo Me encaja muy bien en esta zona Y luego esto también de cara Es un macetero, ¿Vale? Este sí que es en mate Este es en bril y este es en mate Los quiero poner los dos juntos Y he cogido esta muñequita Ahora os la enseño Para meter algo en negro Es metálica, ¿Vale? Para apoyar en la estantería Entre los dos jarrones Pues nada, me ha gustado mucho ¿Vale? El de Westwind también, como os digo En Ikea He cogido esta planta Para meterla dentro de este macetero Tal que así, ¿Vale? Y ya está Y esto es lo que pretendo poner En la parte de arriba de la estantería Y más cosas No para la estantería Pero sí que Para el resto de la casa Porque por la noche suelo encender velas He cogido tres de estas De estos vasitos Que además huelen, creo que A helado de vainilla ¿Vale? Estos son Eh... Os dejo el modelo No lo decías con el precio Porque yo no sé si os pasa Pero lo de Ikea es impronunciable Huele genial Las estoy oliendo ahora Y huelen súper bien Entonces nada Tres velitas de estas Luego he cogido un paquete De estas largas Para los candelabros Porque lo mismo Tengo un montón de portabelas De este tipo en el salón Las enciendo todas las noches Y vuelan Así que nada He pedido un paquete Vienen 20 unidades Está genial de precio Así que también Más velas por aquí He cogido una caja negra ¿Vale? De estas tengo otra también En el despacho Eh... La quiero poner abajo del todo De la estantería En la parte inferior ¿Por qué? Porque Igual que quiero Que todas las llaves Y lo que os comentaba antes Este ordenado en la cajonera En esta caja quiero meter Eh... Pues... La... La riñonera Eh... Los cascos Cosas así que utilizo Para cuando salgo Ahora con mi megapieno Pero saldré Andar Y a dar un paseo Y eso Pues que no estén A la vista Porque me pasa lo mismo Al final Siempre acabo dejando Los cascos Los de oreja Los tipo de adema Eh... La riñonera No sé qué Lo acabo dejando todo ahí Y es como un despropósito Entonces nada Quiero poner esta caja abajo Para guardar estas cosas Y que esté todo recogido Florecilla Por último Creo que ya os he enseñado todo Esto, esto, esto Esto Si me queda una cosa Que no tiene que ver Con la estantería Pero sí con el coffee extension Es un capito Y una pinza Vale En color dorado Que Creo que cuesta 4 euros La historia es de esta Vale Yo no tengo sobres de estos Pero Compraré Un sobre de café Solo para poner la pinza Esto Esto yo te quiero comprar Por comprar Y lógica No tiene ninguna florecilla Pero yo estaba Haciendo ahí el pedido En Ikea Y de repente Puse en el buscador Café Y salió esto Y era dorado Y dije Tengo que comprar Un Un saquito de café Que me vaya a juego Con la pinza Que mal Bueno y esto Ha sido Todo Mis dos pedidos De WebWin E Ikea Así que nada Me voy a poner A colocarlo Todo Porque lo tenía Aquí cerrado Lleva Tres días cerrada Esta caja Como me he podido Sujetar Florecilla Pero bueno Quería grabar el haul Y ahora que lo he grabado Pues me voy a poner A colocar todo En la estantería Y luego puede que os deje el resultado En este vídeo O que os grabe otro vídeo En función de lo inspirada que esté Nada más Que espero que os haya gustado Si es así Dadme un like Suscribíos al canal Porfa Y os mando un beso grandísimo Y hasta el próximo vídeo Chao Bueno Mira Florecilla Es que me he inspirado Os enseño el resultado De la decoración Hola Magnífica De la estantería Como veis Y conforme os comentaba En el vídeo En la balda superior He puesto Los jarrones Con la plantita Y la muñequita Y aquí he añadido Esta cesta metálica Que tenía Por ahí arriba Guardada Y he puesto Las velas que os enseñaba Antes también Vale Creo que queda Bastante guay Y como os digo Pues sirve un poco De transición Al salón ¿No? Aquí tengo Las cajas De Esto es el próximo Lavabo Del baño de arriba Y por ahí están Los muebles nuevos Eso ya os lo enseño En otro vídeo Florecilla Aquí como veis He puesto En la segunda balda El mueble De la cajonerita Vale Bueno pues nada Aquí están Las llaves del coche Bueno aquí pondré Las mascarillas Os quería enseñar esto Este chisme Que me compré Por Amazon Es un Encendedor Para las velas Y es eléctrico ¿Vale? Como veis Se sale ahí Como un hilo Se carga Mediante USB Y me viene genial Porque así no me quemo Los pelillos De los dedos Yo no tengo pelillos Que pena Bueno lo tengo aquí guardado ¿Vale? Y luego Ay no cierra Leñe Toma ya Madre mía Ahí Me lo cargo Aquí he puesto Los farolillos Con las velas LED ¿Vale? Ahora las tengo Apagadas Creo que quedan Super guay Además con el toque De madera Va muy En coherencia Con el resto De piezas De la estantería Como si hubiera mil Y luego por último Tengo aquí Esta caja ¿Vale? Es que Fijaos Me la he cargado No venía así He sido yo ¿Vale? La he pisado Esto es Aquí como os digo Pues nada He puesto Esta bandolita La utiliza Alex Cuando salimos por ahí Ahora más bien poco Y aquí Pues tengo Los cascos Y bueno Pues todas esas cosas Que normalmente Las tenía a la vista Y ahora están Ordenaditas Dentro de la caja Y nada Este es el resultado No me puedo echar más para atrás Porque ya me doy Contra la escalera Pero no sé Que creo que queda muy guay ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Bueno Yo la verdad Es que estoy muy satisfecha Florecillas Llevaba muchos meses Postergando La estantería Siempre encontraba Algo más importante Y más urgente Que hacer Pero también es cierto Que es un elemento Que ve todo el mundo Cuando entra a casa Porque al final Acceden por la cocina Como os digo Directamente Y cuando pasan al salón Se encuentran con la estantería Y ya que Ya me daba un poco de apuro Tener la manga por hombro ¿No? Pondré probablemente Una lámina Encima Y quiero colocar también Una Una alfombra Así Estilo nórdico Y con este par de pinceladas Ya terminaré esta zona Ahora sí Dejo el vídeo aquí Espero Como os he dicho antes Que os haya gustado Dejadme En comentarios Que os ha parecido Y Os mando Un beso Muy gordo Gracias Gracias